19.27 minutos, arrancamos en otro bloque más de la resistencia. Estamos en la mesa con Jorge Escala, a raíz de lo sucedido en Estados Unidos. Comentanos, Horacio, ¿de qué se trata? Bueno, claramente que en las últimas horas ha sido de un revuelo internacional que finalmente se deja de tomar como un derecho constitucional el antecedente que se había dado en Ross vs. Boy y que luego se había terminado de ampliar en el fallo de Plan Parenthood vs. Casey. Aquí por eso creo que la mejor voz para escuchar es una de las mentes más brillantes que hay en Córdoba. De hecho es una de las personas que más es referencial, los que siguen mi canal saben cuántas veces lo he citado constantemente, tengo casi todos sus libros en mi biblioteca. Recomiendo enfáticamente, ya que vamos a hablar del tema del aborto, esta obra que se llama Federación Internacional de Paternidad Planificada y la Cultura y la Muerte del Dr. Jorge Escala para que él nos pueda exponer todo lo que hace al reciente antecedente desde cómo se originan Ross vs. Boy hasta las repercusiones actuales. Entonces, qué mejor que un especialista, un abogado que el currículum tendríamos cinco horas para leerlo. No nos da el tiempo del programa. No nos da el tiempo. Pero así que sin más preámbulos, doctor, muchísimas gracias por venir a este programa y muy feliz de que esté aquí. Y aclaramos que el libro va a estar disponible para la venta en la web laresistenciaradio.com barra libros. Jorge. Bueno, muchas gracias. Todos los elogios no les hagan caso porque son amigos y entonces ya se sabe que los amigos siempre uno se pasa de rosca y entonces son más los elogios de lo que uno merece. Pero hay una cosa que creo que vale la pena reflexionar. La Corte Suprema de Estados Unidos es la que declaró que era legal la esclavitud. Años después revocaron la sentencia y dijeron no, no, en realidad no está bien la esclavitud. ¿Cuál era el argumento? Los negros no son humanos. Como no son humanos, yo los puedo esclavizar. No hay ningún problema. Roy vs. Wade hace más o menos el mismo razonamiento. Nada más que en vez de ser los negros, las personas por nacer. Las personas por nacer no son humanas, con lo cual yo puedo hacer lo que quiera con ellos. Los negros ya habían nacido, entonces los tengo de esclavos. Trabajan para mí gratis, gratis, ¿verdad? Las personas por nacer, yo no los quiero de esclavos. Lo que quiero es matarlos, no quiero ni que aparezcan. Entonces los puedo matar. Acá la cuestión es esta. Es decir, si nosotros negamos la humanidad de un ser humano, lo transformamos en una cosa y podemos hacer con ellos lo que queremos. Ahora, la cuestión es la siguiente. Cuando se dictó el fallo Roy vs. Wade, en virología estaba naciendo. La ciencia en cuanto a la parte biológica de cómo era la concepción del ser humano, etc. Estaba, no digo en pañales, porque ya había la parte genética, ya estaba estudiada. Es decir, había algunos elementos bastante contundentes, pero había una confusión. Esa confusión. Sin más desconocimiento, ¿no? Claro. Es decir, una ignorancia. 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 Bueno, a ver, ¿cuándo comienza la vida? ¿Qué signos tengo yo para determinar cuándo comienza la vida? En el año 73, eso no estaba nada claro. Bueno, pero han pasado casi 50 años. Entonces, yo lo que tengo que hacer es aplicar, si la ciencia ha avanzado un montón, yo tengo que aplicar los nuevos conocimientos de la ciencia. Y los nuevos conocimientos son lapidarios. Es decir, el 50% de la carga genética de una persona depende del padre, el otro 50% depende de la madre. Son las células germinales que cuando se unen, crean una persona que es completamente diferente, que nunca antes existió, ni nunca antes existirá. O sea, por la información genética. A su vez, además de la información genética, está toda la información epigenética, o sea, lo que sería la parte cultural, lo que sería la educación que pueda tener una persona, etc. Pero, desde el punto de vista biológico, en la primera célula, la primera célula es la más completa de todas, porque ahí está toda la información genética. A medida que ese embrión unicelular se va desarrollando, es como que se van anulando las partes ya cumplidas del desarrollo genético. Con lo cual, en realidad, la máxima información genética es en esa primera célula. Ahí está todo. Y está toda la evolución que tendrá esa persona, siempre y cuando no haya nada exterior que la interrumpa, como puede ser un aborto. Entonces, ese desarrollo, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista natural, seguirá hasta el día de la muerte. Claro, esto no se puede ignorar. Entonces, yo no puedo ignorar la humanidad de esa primera célula. No puedo ignorar el formar parte de la especie humana de ese embrión unicelular. Ojo que la sentencia abre la puerta a tratar también el tema de la fecundación artificial y tratar también el tema de los anticonceptivos, porque hay anticonceptivos que tienen efectos abortivos. Y la fecundación artificial, la estadística aproximada es que de los embriones que se producen nace el 4%. O sea, yo estoy gestando 100 personas, personitas, digamos, pero de esos nacen 4. Y los otros 96 o mueren en el procedimiento o los mato, sea congelándolos, sea por deficiencias en la técnica, etc. Entonces, el fallo este está diciendo, prácticamente está llamando, tráiganme causas de anticonceptivos y de fecundación artificial que queremos aplicar estos conocimientos a esas cuestiones. Entonces, claro, pienso que el fallo este, claro, es muy reciente, entonces los efectos recién se están empezando a ver. Ya hay una serie de estados que han, digamos, han exhumado viejas legislaciones, porque en realidad, ¿qué pasó? Había estados que en 1973, cuando sale el fallo Roe vs. Wade, había estados que tenían prohibido el aborto, que incluso era penalizado, o sea, era un delito. Sale el fallo de la corte y dice, es un derecho constitucional, por lo tanto, quedan sin aplicación práctica esas leyes. Pero, ¿qué pasa? Esas leyes nunca fueron derogadas, simplemente no se aplicaban por una jurisprudencia de la corte. Cambia la jurisprudencia de la corte y dice, señores, no existe el derecho constitucional al aborto. Entonces, igual a las leyes anteriores. Automáticamente, las leyes están vigentes. Están vigentes. Entonces, es lo que han hecho un montón de gobernadores diciendo, la ley tal del año 1970, 1971, etc., está vigente, listo, prohibido el aborto. Directamente. O sea, no necesito más nada. Ley de gatillo se decía, sí. Claro, es la ley que está vigente, punto, otra cosa. Incluso hay tres estados que han cerrado todas las clínicas. En parte porque hubo ya una, el fiscal general del estado, dijo que había que, es decir, como es un delito, entonces había que allanar las clínicas. Entonces, cerraron las clínicas automáticamente y otros fueron los mismos dueños de las clínicas que, por la duda, es decir, para no correr ningún riesgo, cerraron ellos mismos las clínicas. Entonces, por ejemplo, Alabama, Louisiana y Texas, en este momento no tienen cerradas todas las clínicas de aborto. En otros estados, bueno, como esto es muy reciente, recién avanza la cosa. Pero claro, acá hay que ver la proyección de esta sentencia. Así como la sentencia, Rue vs. Wade, tuvo una proyección que es la despenalización y legalización del aborto en muchísimos países, entonces, esta sentencia creo que va a ser el principio del fin, al menos del aborto libre. Por lo menos lo auguro en América Latina y en algunos países, digamos, asiáticos. No, los países europeos son los más duros. Los países europeos, yo diría, eso va a costar muchísimo más. En Europa, digamos, en Estados Unidos el aborto siempre fue un tema político, o sea, siempre estuvo en las plataformas, siempre se discutió. Pero, hoy en Europa el aborto no es un tema político, a nadie le importa. Europa es como que bajo la persiana. Entonces, va a ser mucho más difícil poner, primero hay que ponerlo... Se desinteresaron del tema. Incluso a los partidos... Si está terminado, chau, esto no se habla más. A los partidos más de derecha les cuesta muchísimo hablar de aborto justamente por lo aceptado que está. No hablan, no hablan, porque está aceptado socialmente, entonces es como un tema terminado. Sacando, cuando hablo de Europa estoy hablando sobre todo de Europa Occidental. Distinto es Polonia, distinto es Hungría, distinto es Croacia, donde ahí está prohibido o altamente restringido el aborto y tienen problemas con la Unión Europea que los está presionando para que despenalicen el aborto. Entonces, en el este de Europa creo que va a venir, este fallo va a influir primero en el este de Europa y después podrá avanzar hacia el oeste. Pero me parece que lo último va a ser Europa. Es el país influencer. Es el influencer de los otros países. Sí, totalmente. Hay un punto que es fundamental que la gente lo puede investigar por sus propios medios en este momento, que es justamente las bajas tasas de natalidad que hay en el mundo occidental. Simplemente va a llorar a España. Argentina no es la excepción en este sentido. Cuando se dicen, no, porque acá en Argentina los pobres que se reproducen como conejos para cobrar un plan social, sea nosotros que estamos haciendo un acto misionero en las villas, no funciona así, ni cerca. Y de hecho las tasas de fertilidad están por debajo de 2,1 en Argentina, en España en 1,54. Es un país que no tiene recambio generacional. Ahora bien, profesor, no puedo dejar de preguntar ante este nuevo fallo algo que a mí siempre me ha generado cierto ruido dentro del ambiente, entre comillas, de derecha, porque tantas veces se dice por parte de algunos que el aborto es marxista y uno que de repente conoce un poco de historia por este libro que, insisto, todo el mundo debería leerlo. Margaret Sanger empieza con los controles demográficos ya en 1916. De hecho, Ernst Hegel, como precursor del concepto de ecología, ya promovía los controles de natalidad, igual que Francis Galton en una Europa occidental y en un Estados Unidos, con una idea más eugenésica que marxista, como se plantea. De hecho, el propio marxismo tiene que retroceder en estas políticas cuando ven los desastres del invierno demográfico. ¿Por qué quería dar este punto, esta introducción? Porque ciertamente lo primero que aparece ahora en las noticias de Estados Unidos, por eso lo que hice con el tema del marxismo, que los grandes capitales, Netflix, Starbucks, Disney, piensan pagarle a las mujeres que quieran ir a abortar a otros estados donde todavía no se ha bajado la persiana y se permite todavía esta práctica. Yo le pregunto, profesor, ¿cuánto tiene de marxismo el aborto procurado en este momento? Le queda poco. Primero porque le queda poco al marxismo. Entonces empecemos por ahí. Le queda poco porque, a ver, el aborto se ha generalizado. Entonces, digamos, de todas las corrientes ideológicas. Por ejemplo, no nos olvidemos, la Alemania de Hitler promovía la natalidad, pero cuando empiezan a ocupar Rusia, entonces despenalizan el aborto para Rusia, para los rusos, o sea, para matar rusos. Entonces, esto del aborto utilizado para, digamos, control de la natalidad, esto es muy viejo. Margaret Sanger, como decís vos, lo planteó en Estados Unidos, pero sobre todo para liquidar a los negros. O sea, lo que ella tenía en la cabeza es decir, liquidar a los negros, empecemos a liquidar a los negros. De hecho, hasta el día de hoy las clínicas abortistas están... Las clínicas abortistas de Plan Empowerhood están fundamentalmente en barrios de negros. O sea, esto hay que decirlo con toda franqueza. Es decir, el apogeo del aborto en Estados Unidos fue durante el mandato de Bill Clinton. Y Bill Clinton no era comunista, no era marxista, era capitalista, hasta la tutuca, podríamos decir, acá en Córdoba. Entonces, a ver, esto... El tema es el siguiente. El aborto como herramienta de control de la natalidad, todos los totalitarismos lo usan. El totalitarismo chino lo usó. El totalitarismo de Lenin y de Stalin lo utilizaron. El totalitarismo de Hitler en los países ocupados lo utilizó. Y el totalitarismo del capitalismo sin... Digamos, con el relativismo cultural de Occidente, que es una supuesta democracia, pero que es un sistema que está yendo hacia el totalitarismo directamente. O sea, lo hemos visto. Trudeau, por ejemplo. Trudeau... Bueno, en Estados Unidos, Clinton, Obama, Biden. O sea, a ver, yo no puedo decir que sean marxistas, no puedo decir que sean... Socialdemocracia progresista. Sí, pero socialdemocracia, pero más capitalista que la socialdemocracia europea. Sí. O sea, mucho más capitalista. Como más corte de yanquis. Claro, es otro estilo, digamos. Entonces, digamos, son capitalistas, son el capitalismo duro, que no tienen estómago y no tienen principios morales. Es relativismo absoluto. Entonces, esto es real. Es decir, en el fondo, el aborto es un instrumento de política, de geopolítica. ¿Por qué las Naciones Unidas? Bueno, las Naciones Unidas, ahí, en las Naciones Unidas, tenemos... Sí, hay algunos países marxistas, pero hay muchos países... Muchos más países socialdemócratas, hay muchos más países de otras corrientes. Y, sin embargo, Naciones Unidas promueve el aborto a trochimoche. De hecho, Naciones Unidas salgó una declaración en contra del fallo de la Corte Suprema en el caso Doffs vs. Jackson, que es el que estamos comentando. Es decir, ¿la Naciones Unidas qué tiene que opinar de una sentencia a la Corte Suprema de un país? Michelle Bachelet fue la que habló. Pero cállense la boca, o sea... Creo que es importante también remarcar esto, porque estamos un poco cortos de tiempo, pero quiero remarcar, para ya darle el cierre, ¿por qué lo digo? Porque hay que entender que, en el fondo, y esto lo explicamos cuando hacemos nuestro curso de ecologismo en la resistencia, cuando nosotros hablamos de utilitarismo, hay tres grandes corrientes en la filosofía moral, que bueno, tenemos el escepticismo, que es el gran relativismo, el absolutismo propio de la filosofía realista, y el utilitarismo, de Jeremy Bentham, en adelante. Cuando alguien dice, no, no, porque el aborto es 100% marxista, uno le dice, cuidado, que el utilitarismo, en realidad, es lo que se fundamenta realmente en estas prácticas. ¿Por qué? Porque uno antes diría, ¿qué tragedia si acá en una cancha de fútbol muere una persona? Dice, ¿qué tragedia? Y también dice, ¿qué tragedia si se extinguen todos los pandas, todos los rinocerontos, los elefantes? ¿Por qué? Porque entendemos el valor ontológico de cada vida, de cada alma. Ahora, lo que están haciendo los utilitaristas es decir, no, miren, lo que importa en realidad es la especie, tomar al humano como una especie, no como individuo en sí. Por lo tanto, en fin, justifica los medios. Si yo, para generar más felicidad, más libertad, más beneficios, tengo que eliminar a un par, se justifica. ¿Qué es lo que han hecho? Insisto, Ernst Heckel, Francis Galton, Margaret Sanger, Peter Singer, Eric Pianca, Dave Foreman, Paul Erich. No, no queda toda la lista de intelectuales en este momento, todas las corrientes. Si quiero remarcar esto, las grandes empresas no son marxistas, Starbucks no es marxista, Netflix no es marxista, y son los más preocupados para que las mujeres en ese empoderamiento, digan, sí, sí, sos muy libre, sos muy empoderada, sos fantástica, quererte como sos, pero no hay abortar que te necesitas trabajando de sola a sola acá, que ahí sí vas a ser libre. Bueno, queremos remarcar esto. Doctor, último tema, porque ya estamos un poco de fase de tiempo, pero creo que es importante reflexionar. Primero, ¿cómo analiza usted en la región la repercusión que puede tener? Porque se dan una serie de hechos muy particulares. Mientras Estados Unidos acaba de retroceder con estas políticas de antinatalidad, recientemente tenemos, bueno, acá en Argentina ya se legalizó por completo, pero lo que acaba de suceder en Colombia hace unos par de meses nomás, que incluso por ciertas causas, hasta el noveno mes puede ser el aborto legal, tenemos la experiencia de Perú, la experiencia de Chile, que también están llegando en este sentido a correlación. ¿Cómo cree que puede repercutir en la región? Y lo que pasa es que tiene que haber, me parece, primero un cambio cultural y un cambio político. O sea, hoy las Cortes Supremas de Argentina, esa abortista, creo que Rosati es el único que se puede salvar, los otros cuatro son abortistas perros. Entonces, hasta que haya un recambio, tiene que haber un recambio de tipo político y de tipo cultural. Lo mismo pasa en la Corte Constitucional de Colombia y la de México, la Corte Suprema de México son de lo peor que hay en el planeta. Pero para que haya un recambio, tiene que haber un recambio político primero. Entonces, esto me parece que no son cosas de corto plazo. En Estados Unidos sí es corto plazo porque, bueno, se aplica en Estados Unidos esta sentencia. Acá tiene que haber un cambio político primero y acá tiene que haber un cambio cultural también. Es decir, tenemos que, porque el cambio político requiere también un cambio en la cultura. Si el tema sigue estando en el freezer, por decirlo de alguna manera, no va a haber un cambio político. Para que haya un cambio político tenemos que mover el avispero desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de sacar a la gente a la calle. Es decir, si no, no va a haber el cambio. Y sí, claramente, además tiene que haber un cambio de gobernante, porque yo no puedo pensar que Boric va a prohibir el aborto en Chile, ni que Alberto Fernández va a prohibir el aborto en la Argentina. Y sumar la praxis política en eso, porque yo me acuerdo que cuando fue lo de la orden, yo soy de ahí de Capital, pasé por los dos campamentos, por el campamento verde y por el campamento celeste. ¿Vos eras el de la foto? No, el de la foto que estaba. Ah, no, no, que llegaba los dos pañuelos, no, pero era un morollo parecido a mí. Y pasé con una chica que prohíba y decía, no, mirá la diferencia. Y yo, sí, pero vos veías la parte verde y eran todos bombo, quilombo, y del otro lado estaban todos calmados, claro. Si yo soy el que está en la cúpula, miro para afuera y no me quiero meter en problemas con los que están de verde, porque me comen vivo. Entonces hay que también aprender cómo se genera presión política, porque si vos ves el mapa, el 80% del país o más es prohibida. No hay chance de que salga una ley como salió y la termina impulsando el gobierno actual. No hay chance, no hay chance. Y eso es porque no se movieron los sectores prohibidas del país, no se movieron. Sí, creo que es un defecto, es decir, el movimiento prohibida es un movimiento cultural, pero no ha hecho el clic de decir, tenemos que meternos en política y tenemos que cambiar la política. Yo sí he hecho el clic, entonces he sido candidato el año pasado, y si Dios quiere, el año que viene seré candidato también. O sea, pero bueno, sí hay que hacer el clic. Sí, es cuestión de una frase de Perón, que seguro se lo robó alguien, que es la organización venza el tiempo, está faltando organización. Creo que yo, es mi opinión, desde los sectores más prohibidas, falta una organización que en bloque haga que el trabajo político no lo tenga que hacer uno o dos, sino que todos van trabajando en conjunto. Perón y la prohibida. También. Y Isabelita también. Isabelita también. Y Eva también. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv, barlayo, barlayo. Ah, pará, acá nos piden para escucharlo a ustedes, si tiene canal de YouTube. Canal de YouTube, sí. Sí, lo dejamos en la descripción de los videos. Sí, pero creo que es Jorge Scala, pero no, en este momento no me acuerdo. Hagan esto, compren el libro y una vez que compren el libro ven el nombre y lo busquen en YouTube. Claro. No, bueno, Jorge Scala, Cine. Bien. Creo que es ese. Puede ser Jorge Scala 2021, no sé. En la descripción del video lo vamos a dejar al canal de YouTube. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv, barlayo, bajo resistencia. Posteriormente sube el canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.